Gracias. 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 Bueno, y luego la verdad es que por la historia que tiene a veces es mejor, no pensarlo sobre todo cuando tiene historias. Pero bueno, es un placer y un orgullo, además es una plaza preatinosa, con un encanto especial. Creo que la tienen, por lo que he visto, muy Precisá, cuidan mucho los detalles de la partida. ¿Cómo has sentido estar aleatorreando al Toro de Fernando Peña? Es un encarce, un encarce por desgracia porque a veces le hemos toreado. Sí, bueno, pues el Toro ha sido complicado. He visto el Toro complicado. He visto que no se quería defender y había que ganarle mucho la partida y... Perdón. No, no pasa nada. Había que ganar la partida y la acción y he sido un Toro exigente. He sido un Toro exigente en el que no me he podido encontrar a gusto pero sí me ha exigido un esfuerzo que creo que lo he hecho y la verdad es que lo he matado muy bien y contento. Perdón, el Toro de cuadro. ¿Cómo ha visto el Toro durante la línea? Un Toro difícil, un Toro difícil, muy pendiente siempre de todo. Un Toro que me ha exigido mucho. Me ha exigido mucha entrega y hay que irse. Esa tiene que haber impuesto a ella y... Esa tiene que haber impuesto a ella. No, la verdad es que lo he hecho. No, no, no. No, no, no. No, no, no. pero han sacado dos toros en suerte bastante poquito. ¿Cree que la norma impuesta en que este concurso de tinto no vaya a una mínima competencia de caballero beneficia a la llave por si criticada suerte de vara? Es importante que los toros acudan al caballo porque se ve un tercio de vara bonito y lucido. Lo que ocurre es que a veces es verdad que un tercio de vara certifica en la duración del toro en el último tercio, pero hay que reconocer que es bonito y emotivo. Hablemos de la Corrida de la Luz de Mayo. ¿Siente que pudo haber hecho algo más con el primer truco escolar? Pues sí, sí, siento que podría haberlo matado bien. Debía de haberlo matado bien. Debía de haberlo matado bien. En cuanto a mi actuación, el único pero que me acuerdo para mí mismo es el no haber matado los toros bien. Porque el toro tuvo transmisión, tuvo calidad, pero sí bien es cierto que tuvo poca duración. Y cuando lo obligué, en la tercera, en la cuarta, empezó el toro a salir con la cara por arriba, al final del buletazo. Y empezó a desentenderse un poco de la buleta. Entonces, eso en Madrid es muy difícil porque ya la gente pues ve que no consiguen migazón, entre un mitazo y un mitazo. Y bueno, pues la faena no se mantuvo a un nivel alto. Yo creo que parte de culpa, bueno, la comida en su tónica, en general, tuvo el defecto de venirse a menos y de salir un poco con los caras por ahí. ¿Qué esperas de la corrida al día 28 de Madrid con todo lo de Balthasaríbal? Pues hombre, espero que sea no tan importante para mí, que sea no tan importante para mí. Es una corrida en la que pueden saltar para seguir metiendo. Y bueno, una corrida a la que conozco en el campo es una corrida muy seria. Muy seria y todo muy serio. Pero, bueno, a ver todas las enteranzas por atrás del mundo. ¿Qué opinas de que parte de la corrida de Beneficio en esta semana también? Hombre, pues no me parece bien, ¿no? No me parece bien porque siempre ha sido una corrida de toros para los triunfadores de Madrid. Y bueno, coincide que uno de los que torea pues ha triunfado, como Iván Fandiño, creo que es, Iván Fandiño. Pero, hombre, pero hay otros toreros que han triunfado Donín y que pueden triunfar. Y bueno, pues a lo mejor se merecerían estar iniciados en esta corrida. Dobletes de los canceles de Almond de Marsal. ¿Se considera un torero con gran cartel en Francia? Sí, sí. Está a favor de la viga, pero sí, la verdad es que Francia lo considero un torero respetado. ¿Temporada nueva, apoderado nuevo? Sí, apoderado nuevo y, bueno, evoluciones nuevas. Bueno, ya estamos terminando ya. Dolores Aguirre, José Polar, Victorino Martín, Adolfo Martín, todas ellas ganaderías mundiales. El Fernando Peña de hoy es prácticamente la gestión de su temporada. ¿Para cuándo Fernando Robleño ha anunciado con ganaderías más comerciales? Bueno, no es fácil, no es fácil, porque, bueno, los aficionados me quieren ver en ese tipo de corridas y, bueno, para mí, creo que yo mi objetivo, mi marco es, en esas corridas, pues intentar torear, intentar torear, igualmente, intentar torear el riesgo y, bueno, pues a veces lo... Bueno, antes ya de terminar, le queríamos hacer un regalo. Es una foto que ha salido publicada en la revista Comatalla, que nos hicimos con usted de la Semana Cultural. Así que yo se ha entregado el nombre de nosotros, de nuestra pasión y de los amigos del Toro de Lidia de Castillo. Muy bien. Muchas gracias por atendernos y mucha suerte para que queden preparados. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.